¡Gracias por ver el video! Bueno, en esta nueva concentración estamos viendo cómo el barrio está hablando, los comerciantes y los vecinos estamos unidos en contra de este aparcamiento y exigimos que nos estén escuchando. Ha sido lamentable que hoy se ha convocado una reunión para comerciantes a la que no han dado la cara. Quizás les asuste que los comerciantes digan su opinión y ya la han expresado en una carta suscrita por 71 comerciantes y hosteleros recogido únicamente en cuatro horas. Así que el apoyo es unánime, nos tienen que escuchar y lo hemos manifestado de distintas maneras. Tenemos 12.500 firmas, más de 12.500 firmas recogidas en Change.rg. Sabemos desde hace tiempo que este parking es innecesario, que la necesidad de aparcamiento puede ser satisfecha de muchas maneras. Hemos presentado muchísimas alternativas y esto es un sinsentido. No pueden afectar a la vida de un barrio, al comercio, a la vida académica. Los impactos son numerosos y el beneficio no lo vemos por ningún lado. Desde luego es para unos pocos en perjuicio de la mayoría. Esto no se puede aceptar. No a la cala. No a la cala. No a la cala. Le pedimos que escucha el barrio porque estamos hablando todos de una voz, vecinos, comerciantes, el Instituto y el resto de los partidos políticos están haciendo una tropelía en minoría absoluta. ¡Suscríbete al canal!